México. Guión Eugenio Martínez Miranda, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República, dijo que en Texcoco no hay lago, se secó hace muchos años, por lo que es falso que haya una disyuntiva para preferir el lago o el nuevo aeropuerto. No hay discusión, no existe el lago, y el pequeño lago que queda, Navor Carrillo, seguirá existiendo, con aeropuerto o sin aeropuerto, expresó. Debate en el tema equivocado dejó en claro que el tema no es si hay un lago o si hay un aeropuerto, sino la continuación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, y cualquier decisión que se tome tendrá repercusión local, nacional y en el ámbito financiero, afirmó que como Texcoco no conoce esa tierra donde siempre ha vivido, y en ese municipio no existe devastación. Trabajamos en el análisis de las aguas negras de los ríos, donde por años se vertieron y van a la zona del lago de Texcoco, y ahora, a consecuencia del nuevo aeropuerto, se canalizarán a través de colectores para ser tratada y deje de contaminar, indicó, sin impacto para Navor Carrillo sostuvo que sanearán el lago Navor Carrillo con aguas tratadas. Para el caso del hundimiento del terreno, se requiere infiltrar líquido en algunos puntos. Higinio Martínez dejó en claro su respeto a la posición del grupo de Atenco que defiende su postura de no al aeropuerto en Texcoco. Comentó que en casa de realizarse el NAIM en Texcoco, la población pedirá al nuevo gobierno federal que atienda los problemas al medio ambiente. Si el proyecto no se realiza, la autoridad debe informar cuál será el plan alternativo para la región Texcoco, y justificar los casi 100 mil millones de pesos invertidos, alertó el también presidente municipal de Texcoco con licencia. Destacó que la ubicación del nuevo aeropuerto internacional de México será responsabilidad del próximo gobierno con base en la encuesta. Que se tome la mejor decisión no sólo para el país, no sólo para resolver un problema que todo el mundo reconocemos que es la saturación del actual aeropuerto y la necesidad de otro, para la región. Guión con información